para qué quieres que te grabe pues vas a dar instrucciones de que de cómo picar de cómo se pica el tomate en las estecas a la cámara margarito margarito music un saludo para toda la gente de chiapas dónde las bellas del municipio de que las peñas chiapas por el departamento de gracias a dios cortando tomate y escuchando la canelera dame cocho Tanta terquedad de que grabar un video y pa nada